Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva. Saludo con respeto a nuestros compañeros y compañeros diputados integrantes de este Poder Legislativo, a los medios de comunicación y a las personas presentes, así como a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales de este Poder. Más de una vez he intentado explicar este extraño y doloroso fenómeno histórico, la incapacidad de México para avanzar simultáneamente hacia la libertad política y el bienestar material de todos. Daniel Cocio Villegas. El ser humano, colectivo por naturaleza, biológicamente no puede valerse por sí mismo hasta una infancia avanzada. El cerebro humano no alcanza su desarrollo pleno sin la ayuda de otros. El lenguaje solo puede desenvolverse en comunidad. Somos gregarios, no podemos sobrevivir aislados. Esos otros, que siempre han estado ahí para ayudarnos, es a lo que llamamos familia. Siempre ha existido, desde el principio de los tiempos, desde el origen de la vida, de cualquier ser vivo prácticamente se encuentra la familia. La familia en el derecho es la base de la sociedad y de aplasmada en todos los pueblos, pero que conocemos como familia tradicional, es una creación cultural relativamente reciente, de un contexto muy particular y con una base fuertemente arraigada en la teoría judeocristiana. En la mayoría de las civilizaciones, las familias son extensas. Es tan importante la familia nuclear como la extendida. Tan relevantes son las niñas y los niños como los adolescentes, y así como lo son las y los adultos mayores. Como entidad social, como entidad económica y hasta política, la familia ha experimentado múltiples transformaciones, quizá como ninguna otra institución. Por lo que deben impulsarse transformaciones profundas, en donde la comprensión de la diversidad humana reconozca y acepte distintas formas de estructurarla, más allá de antiguas fórmulas que ya han sido rebasadas por la realidad, haciendo que el derecho se rezague, y de allí la obligación de todas las personas legisladoras para adaptar el derecho a las nuevas realidades de una sociedad en constante movimiento. En Quintana Roo sabemos mucho de esto, sabemos crear una entidad exitosa a nivel mundial en donde no había nada, sabemos construir familias en donde no había ninguna, conocemos el valor, el cuidado, la solidaridad y el afecto que tanto parientes consanguíneos como de aquellos que se integran aunque no exista ningún vínculo biológico, se generan. Y ello nos permite, como sociedad, hacer realidad un medio ambiente adecuado para nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes, en el respeto progresivo de sus derechos humanos, en el mismo sentido en el que se ha pronunciado al respecto nuestro máximo tribunal. Estamos convencidos de que la ley es para establecer reglas justas, especialmente para los que necesitan más protección. Por ello, pensamos en la importancia de cuidar y transmitir el patrimonio, aun cuando no exista un contrato explícito, como sucede en el concubinato. En reconocer jurídicamente a favor de la infancia la familia monoparental, o por integrantes de la diversidad, porque es un derecho fundamental que incorpora los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como de la no discriminación. De igual manera, el derecho a los alimentos, no sólo de los menores, sino de ese sector olvidado por la sociedad de la productividad y del hiperconsumo, de nuestros adultos mayores, a quienes debemos tanto. Ahora, ellos pueden recibir alimentos, incluso si son pensionados, y su pensión no les alcanza para disfrutar de una vida digna, procurando que nunca más se ubiquen en situación de abandono. Esta iniciativa, que comenzó como parte del rezago que recibimos y varias iniciativas que también llegaron de esta legislatura, inició con 32 artículos en estudio y culminó con más de 90, que han sido modificados gracias a la participación y empeño de mis compañeras diputadas y diputados de la Comisión de Justicia, Cristina del Carmen Alcerca Manzanero, Silvia Azul Sánchez, Andrea del Rosario González Loría, Guillermo Andrés Brams González y Ángel Isaac Martínez, en su carácter de secretario técnico. Así como el trabajo arduo de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo de este Congreso, que encabeza la maestra Yamilet Menernández, de la mano del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, así como con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y con comentarios de varios grupos de abogados litigantes. Esta es una iniciativa de gran relevancia que actualiza el Código Civil en materia familiar y nos coloca la vanguardia en materia de derecho progresivo. Precisamente por ello, le pedimos a esta Honorable Decimoséptima Legislatura que respalden presente dictamen que reforma y adiciona el Código Civil del Estado de Quintana Roo para no dejar atrás a quienes más lo requieren. Toda forma de comprometerse con el otro, especialmente con quien se encuentra en un estado de vulnerabilidad, es lo que engrandece el espíritu humano. Es cuanto y muchas gracias. 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 Gracias.